La Semita de Juanita 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 Ahora Valdini Al pie de un rey te mató eso, donde todo lo conocí Al pie de un rey te mató eso, donde todo lo conocí Que me toco, que me toco, ándale, que me toco Ahora para después de ver, ahora solo me sentí Que me toco, que me toco, ándale, que me toco Ahora para después de ver, no vas a comer de ti No vas a comer de ti Ahora para después de ver, no vas a comer Ahora para después de ver, no vas a comer El limpiador estáüras Maracán o subirmowitz Pero para después de ver Petología No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no